Música Presidente, ¿está usted satisfecho con el desarrollo de la Comisión de Investigación de la Trama de las Eólicas y la gestión de su grupo parlamentario en el rechazo a numerosas comparecencias? En el mes de septiembre, y en relación a una pregunta oral que usted me formuló, en relación a esta comisión todavía no nacida, yo le respondí subrayándole dos compromisos. El primero, el respeto a las iniciativas que formularan los grupos parlamentarios y el pleno sometimiento al reglamento de las Cortes. Y el segundo, ya desde la perspectiva de la Junta, la voluntad de poner a disposición de los grupos cuanta información o documentación se requiera para la celebración de esa comisión, asegurando toda la colaboración de las autoridades y funcionarios de la Administración de Castilla y León. Se ha constituido la comisión, se está consultando, se ha consultado, se ha puesto a disposición toda la información. Hemos, frente a los 35 solicitantes por su parte, hemos solicitado la comparecencia de 43 comparecientes. Yo creo que efectivamente se están cumpliendo los compromisos asumidos al respecto. Comisión de Investigación puesta en marcha, información y documentación a requerimiento. Otra cosa es que todos conozcamos cómo se han producido esas presencias, especialmente en su grupo, en la búsqueda de esa información. Usted solicitó 35 comparecencias, 43 comparecencias aprobadas en la comisión. Mayor transparencia, incluso forzando unas reglas, como son las vigentes en el reglamento, que establecen el carácter secreto de los trabajos de la comisión, que nosotros hemos abierto, hemos abierto a los medios de comunicación en todas esas comparecencias. Principales responsables de carácter político, por su capacidad, por su conocimiento, por su competencia, tienen presencia ahí, incluso en el caso de su señoría, que no lo solicitó y no solicitó su presencia. Lecciones. Y ahora nos dice que no seamos como nuestros compañeros en no sé qué otras comunidades autónomas. ¿Son ustedes iguales que sus compañeros en Andalucía? Mire, le voy a hablar de Andalucía. Y le voy a hablar... Sí, sí, sí. Sí, sí. Y a ustedes también. Y les voy a hablar... Yo sé que a su señoría les holazará ver este tipo de... Sí, no lo ve, ¿verdad? Luego se lo paso. PSOE y Ciudadanos impiden que declaren guerreros los consejeros de Díaz. Díaz oculta expedientes claves. ¿Todo cómo? No, no, con la connivencia de Ciudadanos y el Partido Socialista en Andalucía. En una comisión de investigación que presiden ustedes. ¿Para qué querían presidir aquí las comisiones de investigación? Para hacer trampas a las propias comisiones de investigación. Mire, ¿saben ustedes lo que acordaron allí con el Partido Socialista? La comisión acordó, con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Socialista, que solo se valorarían las comparecencias de personas solicitadas por más de un grupo. Cuando un solo grupo pedía su comparecencia, esta quedaba desestimada sin más y ni siquiera se votaba. ¿Saben lo que hubiera determinado en el caso concreto de Castilla y León? 45 comparecencias. 43 sin necesidad de estos subterfugios y estas manipulaciones y estas lecciones que hoy no le podemos aceptar. Así pues, en ese caso, el paradigma, la primera representación, el primer ejemplo de lo que ustedes hacen presidiendo comisiones de investigación. En Andalucía, en un caso con más de 300 personas detenidas, detenidas, no estamos hablando, no, detenidas. 69 comparecencias aceptadas por ustedes de las casi 600 solicitadas, algo más del 10%. En Castilla y León, en estos asuntos, sin un solo detenido, 43 comparecencias aceptadas de las 145 solicitadas. Esto es en torno al 33%. Mire, señoría, lecciones las justas. Y en cualquiera de los casos, como creo que no debe haber mucha conexión entre usted y su representante en la comisión, sabe que en la propia comisión el Grupo Popular, sus representantes, han expresado su voluntad a constante. Se vaya desarrollando un trabajo que creo que tanto en documentación como en 43 comparecientes le obliga a usted a ponerse a trabajar y no tanto a debatir estas cosas que a mí me obligan a ponerle también ante la evidencia y el espejo de lo que están haciendo en otros momentos. Si se considerara en el futuro que alguna otra persona de las solicitadas y hoy no aprobadas pueda o deba comparecer para realizar algún tipo de aportación positiva, no tenga usted, señoría, la mínima duda que así se realizará. Pero lecciones, vuelvo a decirle, las justas y parálisis de una comisión de investigación, por su parte no. ¡Qué horror! Ustedes presidiendo esta comisión de investigación.